¡Haito! Y en su mano muy poco duró, una rosa que le emplea de al, presentí que no iba a haber perdón, yo quería el perdón y lo fui a buscar. No sé de dónde saqué el valor y mis errores reconoció, pero su silencio se rompió, la rosa tiró y empezó a decir. Uno quiere pa' que lo quieran, uno ama pa' que lo amen, uno no da la vida entera pa' que lo engañen, pa' que lo engañen. Me dolió, hasta el alma eso me llegó, terminó y yo sin poderlo evitar. Me miró y me dijo no habrá rencor, fue peor, eso sí me hizo sentir mal. Que uno quiere pa' que lo quieran, uno ama pa' que lo amen, uno no da la vida entera pa' que lo engañen, pa' que lo engañen. Que uno quiere pa' que lo quieran, uno ama pa' que lo amen, uno no da la vida entera pa' que lo engañen, pa' que lo engañen. Que uno quiere pa' que lo engañen, pa' que lo engañen. Con el corazón Con el corazón Con el corazón Llenaré de silencio en mi soledad, hay dolor donde todo era tan feliz. Supliqué, supliqué y me dijo ya no es igual, los dos señor, yo no vuelvo a creer en ti. Con el corazón Que uno quiere pa' que lo quieran, uno ama pa' que lo amen, uno no da la vida entera pa' que lo engañen, pa' que lo engañen. Que uno quiere pa' que lo engañen, pa' que lo engañen. Me dolió Me dolió Me dolió, hasta el alma eso me llegó. Que uno quiere pa' que lo ame, uno no da la vida entera pa' que lo engañen, pa' que lo engañen. Uno no da la vida entera pa' que lo engañen, pa' que lo engañen. Que uno quiere pa' que lo ame, uno no da la vida entera pa' que lo engañen, pa' que lo engañen. ¿Hasta el blanco? ¡Sebró que lo engañen! ¡Ah, humour!